Toma y se pone como... Bueno, por ejemplo, una que anda con sus vinos de acá por allá. Sí, divina. Acá está la subivina. Ahora ya no, ahora ya no. ¿Ahora ya no? Sí, no, no hace un tiempo que ya no. Pero el vino sí le gusta. Sí, le encantaba siempre, sí, sí, sí. ¿Qué es esta foto espectacular? Y esta foto, me muero por saber dónde estamos, ni idea. Para mí están en un desfile o en algo, están como primera fila, las dos cancheras. Estamos como mirando algo, sí, 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 miralo, que son los peinados. Lo contaste un millón quinientas mil veces, pero como dice la chiqui, otra gran amiga tuya, el público se renueva. Se renueva. En un casting, que no se llamaba casting, se llamaba prueba. ¿Prueba se llamaba? Claro, entré y había toda una cantidad de sillas con chicas que estaban esperando pasar a hacer la prueba. De modelo, ¿no? Una campaña. Una campaña. De fotos, era de unas telas que se llamaban Stexa. Mirá, me acuerdo, no existen más, por eso las nombro. Y entré y estaba todo ocupado, menos un lugar. Entonces me senté en una silla y al lado estaba ella, también, que estaba igual que yo. ¿Eras charleta como ahora? Y empecé, empezamos a charlar. Y después me dijo, ¿tenés auto? No. Bueno, yo te llevo, yo tengo auto. Y tenía un Fiat 600, que era una especie de placar con todo lo que venía de hacer. Y ahí empezamos y acá. Lo demás es historia. Me encantó escucharte decir que la amistad para vos es cuidarse. Ustedes se cuidan mucho. Sí. Bueno, yo creo que con los afectos uno cuida. Sí. A veces, no de una manera obsesiva ni que ahogue, pero hay un cierto cuidado. Yo no puedo aguantar cuando veo a alguien que quiero, que necesita algo o que está haciendo algo que creo que no va por ese lado de decírselo. Pero es como una especie de cuidado. O sea, a mí me parece que el cuidado es una, hay una palabra en el día que me quieras, que es una canción bella, 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 bella. Hay una palabra que ahí aparece que es amparo. Y yo siempre siento esa sensación de amparo con determinadas personas. Siento que estoy como amparada. Amparada. Y me gusta amparar también. Bueno, y seguro que eso es recíproco sí o sí. Sí, sí. Pienso también, digo, eso es una mujer que nutre mucho esos vínculos. Sí. También. Sí. Todos los domingos seguís yendo a lo de chiquita. Sigo yendo a lo de chiquita a tomar el té todos los domingos. Antes de la radio. Sí, sí. Antes de la radio. Hace mil años. Y ahora, por suerte, voy a poder quedarme más porque a partir del 6 de abril cambio a los sábados. Perfecto. Después de 15 años los domingos. Yo me acuerdo que siempre hablábamos después de función. Bueno, claro. Siempre se le hacía notas a él después de la función. Claro. Ahora voy a cambiar a partir del 6 de abril. Voy a estar de 20 a 24. Me encanta. Así que estreno una nueva cosa que estoy muy entusiasmada. Así que te podés quedar más tiempo tomando el té de la chiqui. Me voy a quedar porque siempre me voy y ella me dice, ay, ¿por qué te tenés que ir? Digo, porque me voy a la radio, chiquita. A ver, ¿acá con quién está? A ver, ¿con quién estoy? Contame. Ah, eso fue genial. En el programa de Susana había una parte que era cambio de roles. Entonces. Venga, santa. Mirá, está Beatriz Salomón, divina, recordada. Hermosa, hermosa. Que la vistieron con un taller sin escote. Sí. A mí que me pusieron esa peluca. ¿Vos cuál sos, Tete? Esa soy yo. ¿Quién está? Con escote. Qué espectacular. Con nada. Un body, las piernas, todo. Y la otra, ¿sabés quién es? ¿Quién? Cris Morena. No te puedo creer. Mirá la morucha. Es verdad. Es verdad. Qué genial. Se llamaba cambio de roles. Qué genial. Luis Chela siempre se ha visto una producción. Un genio absoluto. Ahí está. Mirá. Qué lindo. Ahí está. Qué buena foto. Qué buena idea. Me encantó. Claro. Es cambio de roles totales. Te digo. Un homenaje a Luis Chela se lo merece. ¿Cómo que no? Sí, claro. Hermoso. ¿Cómo que no? Un beso al visite de Averni y sus hijos que los adoran. Sí, divino. ¿Tete de mi vida? Sí. Nos vamos a ir unas 10 al hilo para seguir conociéndote. Bueno. Aupiciadas, por supuesto. Una joya tenemos en el programa. Exactamente. Y Leyva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 77.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años, brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Lo cantamos con Tete y arrancamos con las 10 al hilo. Primera pregunta. Sí. ¿Inventaste que hacías cámaras ocultas con Jorge Lanata para zafar de unos estafadores? Sí. Es espectacular. Eso fue en el 2001, ¿te acordás? Corralito. Corralito, por supuesto. Todo el dinero en el banco, sin trabajo. Y salió una resolución que si en una semana vos encontrabas un departamento para comprar, podías sacar la plata del banco. Solo para comprar. Pero solo para eso y que también el propietario estuviera de acuerdo. Era imposible. Sí, claro. Bueno, lo conseguí. Conseguí el departamento y conseguí poder sacar la plata del banco. Hicimos todo el acuerdo. Era una empresa, un edificio nuevo. Y hicimos todo, brindamos todo fabuloso. Y al otro día el dólar pegó, cosa rara en la Argentina, un salto, un salto. Que era como de 40 centavos ese, cuando quiero un montón. No, no, era un despropósito. A tres. Entonces llamo por teléfono y digo, bueno, ¿cómo terminamos? ¿Con qué me dicen? ¿Qué? Le digo, bueno, con la operación que ayer... No, me dice, esa operación no, no la cerramos. Tremendo. A mí se me aflojaron las piernas porque es lo que yo había luchado para conseguir. Porque en una semana había que conseguir. Tampoco era tanta plata, era un departamentito, chiquito, todo. Pero era todo lo que yo tenía. Se me aflojaron las piernas, me senté y dije, ¿qué hago? Y bueno, dije, ellos tuvieron un comportamiento mafioso conmigo. ¿Por qué yo no? Entonces lo llamé por teléfono y le digo, ¿qué tal? Mirá, me quedé pensando en todo lo que pasó. Yo te quiero decir que estoy trabajando con Jorge Lanata en informes especiales. Así que a partir de ahora nunca hagas una operación en negro ni por otra plata porque nunca vas a saber si la persona con la que estás negociando no te la mandé yo. Bueno, que parezca un accidente. Pero Tete, por favor. No, no, nada más que eso. Yo te comento porque en un punto quiero que no te sorprenda mal. Claro. Colgué. A la media hora, mirá, Tete, hemos reconsiderado entonces que podemos. Y yo actué como si no hubiera pasado. Ah, y le digo, perfecto. ¿Cuándo? ¿Mañana? Bueno, mañana. Hermoso, y lo lograste muy bien, Tete. Y lo logré. Estuviste espectacular, se lo merecían aparte. Sí, pero no me gustó hacerlo tampoco. No, por supuesto. Pero me sentí tan herida, tan... Me sentí mal, ¿viste? Muy mal. Por supuesto. No, no, no. Muy mal. Malos. Próxima. Esta me encanta. Es verdad que atravesando una turbulencia fuerte en un avión... Sí, yo sé la que... Contalo. Bueno, Defile Giordano. Sí. Pinamar. Íbamos con todo el equipo del canal que lo transmitía, que era Telefe, en un avión chico. Porque en ese momento, viste que Pinamar y Gessel tienen vuelos alternativos. A veces, ay, no había. Bueno, íbamos todos ahí. Entonces, en un momento dado, empieza una turbulencia, pero... De esas que son... Bueno, y empieza a entrar... Y a vos no te da nada de miedo el avión. No, a mí no es que no me da miedo. Si hay alguien que tiene miedo, yo trato de protegerlo. Perfecto. Porque sos la mamá TT. No, entonces, estaban todos a... Empezaron todos a rezar, a los gritos, qué hacemos acá, qué sé yo. Entonces, yo dije, atención, por favor, quiero decir una cosa. Si el avión se cae y queda un sobreviviente, llámenlo a Fernando Bravo y díganle que todos los chistes que yo me reí en siglo XX, nunca me hicieron gracia. Y los desconcertaste a todos. Todos empezamos a reírnos y pasamos la turbulencia. Qué maravilloso. Pero vos tenés un libro de chistes, TT. Libro, no. No, perdón. Sabés que nos pasa en este programa, a mí me pasa también. Que estás confundido con...